En una comunicación enviada a los medios locales y nacionales, el comando que declara como objetivo militar al alcalde Félix Rodríguez porque alegadamente no se ha hecho justicia contra el mismo, acusado de prevaricación y malversación de fondos, también asumió en su tiempo responsabilidad por la muerte de un agente policial que formaba parte del denominado Escuadrón de Cirujanos durante la gestión en el Comando Nordeste del hoy ex jefe de la policía Rafael Guillermo Guzmán Fermín. Al respecto, el general Neyvi Pérez Sánchez, jefe del Comando Regional Nordeste, mediante la relacionista pública Asumara Arias, dijo que están investigando primero la originalidad del documento enviado a los medios y posteriormente determinar la identidad de los autores del ataque a tiros contra el ayuntamiento. Igualmente, agentes del Departamento de Investigaciones encontraron una camioneta desde donde habrían disparado los autores del hecho. El vehículo, una camioneta high-luz blanca placa L29-5963, fue dejada abandonada en la comunidad del cercado y, según el informe policial, le fue despojada el pasado martes víspera del ataque contra el edificio del ayuntamiento a José Raúl Rojas en Villa Tapia. Según el informe, algunas personas que se encontraban en los alrededores del parque al momento del tiroteo, identificaron al vehículo de referencia como el empleado por varias personas que dispararon con fusiles y que hoy se identifican como Resistencia Popular Martiana. Noticiero Telenor, Pedro Fernández.